... Estamos en la sede central de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, Herrera y Muniz, una tradicional esquina de Melo. Indudablemente un edificio construido en una época con unos directivos, con una visión impresionante, hoy sería imposible realizar este tipo de edificio. Es una esquina completa, un sinnúmero de escritorios rurales, de escritorios que la agropecuaria de alguna manera los va alquilando para profesionales, escritorios rurales en alguna época, escribano, abogado, contadores. Tiene la planta baja, también tiene un anfiteatro, que actualmente está funcionando en su época también como cine. Bueno, tiene un salón acá, que es el salón que estamos ahora, es un salón que los socios lo utilizan para muchas fiestas, casamiento, cumpleaños 15 y eso. O sea, tiene una bastante buena actividad durante el año. Y bueno, y por supuesto toda la parte de oficinas, realmente un edificio de primer nivel que orgullosamente lo ocupamos y orgullosamente nos sentimos de estos antecesores nuestros con esa bruta visión de poderlo hacer en la época que se podía hacer. Hoy sería muy difícil. Contamos con la... A tres kilómetros, cuatro kilómetros de acá, del centro de Melo, tenemos el local convento de la sociedad agropecuaria, el local donde organizamos dos exposiciones, una de primavera, que es más bien de vacunos y equinos, y la de verano, de febrero, una exposición de ovino. Entendemos que hoy son dos muy buenas exposiciones a nivel nacional, y en cuanto a ovino, entendemos que es una muy buena exposición, si no es la mejor exposición a nivel regional. Hemos logrado a través de esas dos exposiciones ir también convocando a distintos productores de la región, productores muy importantes desde el punto de vista de la cabaña nacional, pero también hemos convocado a productores de Brasil, hemos logrado ese acercamiento, que nosotros es un poco también la visión de la agropecuaria de integración. Este local convento, hoy por hoy, es el principal centro de subasta de la región, realmente pasa un número muy importante de vacunos y ovino. Se trabaja bandera libre, hoy actualmente prácticamente trabajan cinco firmas rematadoras, pero es a bandera libre, o sea, pueden ir funcionando a demanda. Es un orgullo, como está pensado este local, porque realmente tiene un parque planeado y diseñado por otro de los grandes directivos de acá, con una calidad ornamental espectacular. Nosotros lo que hemos querido es resaltarla un poco y ir descubriendo otros lugares dentro de lo que era el local convento para realizarlo, aprovechando lo que son las exposiciones. Después también directivas anteriores que han ido modernizando lo que tiene que ver el funcionamiento, tribuna, palco, pista, la parte operativa. Realmente sentimos muy orgullosos de lo que hoy es el local convento. Se ha dado un poco una renovación generacional y eso creo que ha tenido que ver mucho la visión de veteranos dirigentes que nos fueron dando el espacio y nos fueron apoyando. Nos dieron el lugar para trabajar estando ellos al lado, pero nos hicieron trabajar, o sea, de alguna manera nos dieron todo el campo libre para trabajar. Fue fundamental sentirlos a ellos adentro de la directiva, porque como toda persona joven tiene su impulso y toda la directiva, una directiva muy joven, pero a veces tenemos ciertos miedos de no estar proponiendo una locura. El tener este tipo de directivos adentro ha sido muy importante. Además, este tipo de directivos, que es un directivo, proclive a dejarnos trabajar y a decirnos van bien, van bien, por ahí van, se van. Y después el apoyo propio de los productores, los socios de la sociedad agropecuaria, que también nos van respaldando, ¿no? Saben que el desafío para uno que es joven capaz que es mayor, que cuando uno ya tiene cierta experiencia y todavía cierto reconocimiento a nivel de la sociedad en su conjunto, parece que sería de cierta manera más fácil. El tener el apoyo por parte de los socios, el tener las puertas abiertas de los directivos y el de nosotros también, en base a ese ejemplo que nos han dado, estar constantemente buscando jóvenes para acercarlo, yo creo que le está dando un nuevo dinamismo fundamental porque hoy por hoy existen muchos jóvenes trabajando en la región y bueno, son los que sienten, palpan y tienen sus expectativas de transformar cosas porque tienen proyectos a futuro, ¿no? Sí, ahora el 17, el 18 y el 19 de mayo nos enfrentamos al Congreso de la Federación Rural. Nos enfrentamos, es una manera de decir, porque en realidad fue un desafío que la propia agropecuaria lo pidió. Es un evento a nivel gremial de una significancia superlativa. La Federación, de alguna manera, es una entidad que realmente su estructura y su manera y su filosofía de ser atrapa la idiosincrasia propia y más representativa de los productores de todo el país. El Congreso tiene la virtud de que en un momento determinado, en dos días, tres días, tenemos a toda esa gente con sus preocupaciones y su representatividad de distintas zonas abordando los temas de actualidad y sobre todo proponiendo un trabajo futuro durante el año. Para la sociedad agropecuaria de Cerro Largo es un hecho de real importancia. Nosotros lo vemos que queremos aprovechar esa oportunidad también y por eso lo hemos hecho de alguna manera invitando a las demás federadas del departamento, a la Sociedad Rural de Río Branco, a la Liga de Trabajo Frédemuerto y a la Sociedad Fomento Cerro Largo, las cuatro federadas del departamento Cerro Largo, a que invitamos a trabajar juntos para organizar este Congreso. Buscando justamente eso, no diferenciarnos aisladamente, sino diferenciarnos a través de nuestro trabajo y a su vez, de alguna manera, integrarnos a toda la sociedad. El trabajo que viene haciendo la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo es eso, es tratar de alguna manera, mostrarse como una parte más dentro de la sociedad. No aisladamente, no mantener una visión aislada, sino más bien como una actividad más, tan importante como otras que hay de la sociedad, pero que queremos que se visualice en su conjunto como país. Entonces, cuando logremos, de alguna manera, desde nuestro humilde granito de arena que nosotros estamos aportando, junto a otros que están trabajando en otros sectores, lograr esa conciencia de que entre todos podemos salir adelante, creo que ahí podemos empezar a pensar, sí, en un país de primera y recién ahí, como con potencial de inserción. ¡Gracias!